Y bueno niños, el día de hoy, y como el short tuvo tanto éxito, y como ustedes me pidieron que rescatara la mayoría de estas frases, pues aquí les tengo las, todas las frases de los de Transit criticando las armas. Una señorita puede y debe ser selecta con sus armas. ¿Cómo voy a trabajar en equipo con este pedazo de mierda? Esta de aquí es un arma para la señorita, creo. Preferiría usar un gato muerto. Esto no va a hacer daño a nadie. El rifle automático Bullpup X-95L, ingenioso diseño con tamaño de carabina, pero velocidad en tamaño de rifle, ideal para combate urbano. Q-CB, 900 balas por minuto, cargadores de 40 balas, rifle automático Bullpup, me gusta. Rosman prefiere un arma de hombre. ¿Riesgo de sonar sexista? Esta es un arma de chica. Esta es un arma para niños, o para malto. Para hacer los cubitos. Es difícil matar a estos sacos de carne cuando lo único que tienes es un plumero. ¡Au! ¡Me corté el dedo! No usaría eso ni para recortarme el bigote. Y eso que nunca me lo recorto. ¿Alguien me cambia esto por un rastrillo? Es un cuchillo que dispara cuchillos. ¡Ah! ¡Qué ridículo! ¡Ay! ¡El rifle de precisión DSR-50 con mecanismo de cerrojo y un cargador separable de cuatro proyectiles! ¡Ay! ¡Nadie se acercará a mí contigo en mis brazos! ¿Distancia? ¡Demasiado lento! ¡Ah! ¡Sí! ¡Me encanta! ¡Con eso quiero decir que me repugna! ¡No sirve ni como rascador! ¡La Executioner! ¿Una pistola con cinco cartuchos de escopeta de 410 debería ejecutarte, caja caótica, por darme esta cosa tan estorbosa? ¡Adoro las escopetitas! Y de tamaño de bolsillo. El Fal, diseñado en 1947. Este vegestorio tendrá que llamarse Fallo en lugar de Fal. Muy lento, muy confuso, muy de chica. Sí, esto es bonito, pero la próxima vez preferiría una escopeta. ¡Oh, y la Five-Seven! Una pistola semiautomática, ligera basada en polímeros, con un cargador de 20 balas, control ambidiestro, bajo retroceso y la capacidad de penetrar la suave armadura de los cráneos zombies. ¿Servirá? ¡Hey, muñeca! Tengo otra arma de chicas para ti. ¡Oh, es una broma! ¿Acaso llevo sostén? Dos gatillos, dos cargadores, dos cañones divertidos. ¡Confundiste con la chica, caja estúpida! ¡Uy, mira que me regaló papi! ¡Sí! ¡Este año he sido muy buena! ¡Ay, no cambiaré esto ni por todo el té de China! ¡Ay, ven con papá, amor! ¡Hola, Hammer! Automáticamente se modula a sí misma desde un cerrojo cerrado para la precisión a un cerrojo abierto para liberar el exceso de calor. ¡Extraordinario! ¡Aquí viene la gloria! ¡Zombí racos del diablo! Prefiero algo con un poquito más de control. ¡Ah, entiendo! ¡Caja diabólica! ¡Te ríes de Rossman! Podría lanzarla como una piedra. ¡Oh, esto me caería bien! Si fuera una chica. ¡Deme una piedra! Creo que la prefiero. De paso, también podrías hornearle galletitas a los zombies. ¡Cérquense, escoria! Voy a leer una declaración. ¡Esto es más bien un estorbo! ¡Qué mierda! Preferiría defenderme con palabras o heces. ¡Bah! Es un arma para inútiles como es tú, Linje. Quizás podría usar esto para cavar una tumba. Es lo mejor y no es lo peor. ¡Es hora de armar una Fiesta y ver quién viene! ¡Oh, todos! ¡Hacinante! C4, cables aislados, un juguete barato y ¡pum! Primitivo, pero efectivo. Estas cosas son más feas que mi trasero. ¡Mmm! 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 ¡Karma ya llegó al pueblo! Esto es como un pene de metal para eunucos. ¿Qué es este pedazo de mierda? A lo mejor a Marton le gustaría esta mierda. ¡Misty, tengo un vibrador para ti! Servirás, pequeñín, servirás. No, Stullinger, no hablo de ti. ¡Mmm! ¡Qué cosita tengo aquí! ¡Pero qué engaño! ¡Revolver Python 357 Magnum! No, gracias. Ya tengo órganos reproductivos del tamaño adecuado. Igual que con un hombre, me voy decepcionada. Esto es un juguete para los chicos grandes. Mmm, si te beso, te oxidarás. ¡Feliz cumpleaños, Rosman! ¡Ay! ¡Mmm! Eres bonita como una cerecita. Servirá hasta que encuentre un arma de verdad. Es como un reemplazo para algo que ya no se levanta. ¡Peno demonios! ¡Esto no va a servir mucho! ¡Ah, la ametralladora ligera soviética RPD con un tambor de 100 balas de 7.62 milímetros! ¡Al menos no tendré que recargar muy seguido! ¡Esta va a ser una fiesta de cumpleaños genial! ¡Las explosiones son el lenguaje de los incompetentes! ¡Las explosiones son el lenguaje de los incompetentes! ¡Esto estaría bien para pintar un cobertizo! ¡Pero no sirve para algo más sutil! ¡Sosman, necesito probar la cadencia de esta arma! ¡Quietecito! ¡Ah, la Type 25 Bull Pop Automática con cargador de 30 balas! ¡Ya puedo decir que es un buen día!